Estamos junto a don Erick Guzmán, quien es representante de la Junta Escolar de Padres de Familia. Erick, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenido al Mañanero de Sucre. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto poder estar en este prestigioso medio de comunicación como es el Mañanero. Bueno, las conclusiones, después de cuatro o cinco horas de extenso debate, se nos ha garantizado el monto de 13.600.000 bolivianos, en lo que viene siendo el desayuno escolar. Ya se va a trabajar desde el día jueves en la unidad educativa Tuxupaya el tema del desayuno escolar, el nuevo menú, y a la vez se va a trabajar el tema de infraestructura. En el tema de infraestructura se tiene un millón de bolivianos para la intervención de las unidades educativas. A la vez, las subalcaldías van a cumplir con una unidad educativa por cada subalcaldía, que van a hacer las defacciones en obras menores. Y eso es lo que podríamos indicar. En inmobiliario, perdón, son 250.000 bolivianos que se ha invertido. Ya se ha distribuido algunas unidades educativas. Y estamos esperando que hasta el día de hoy también nos tienen que hacer llegar el informe a qué unidades educativas más van a ir en nivel inicial, primario y secundario. Los insumos de bioseguridad se han garantizado. Hasta el próximo viernes se va a hacer ya la distribución de ace, lavandina, amonio cuaternario, mochilas de fumigadores, que les falta todavía algunas unidades educativas, entre otros. El tema de seguridad ciudadana es, creo, lo más remarcado. En 153 unidades educativas ya ha realizado el proyecto, el GAM, se tiene el dinero por parte del IDH, que es de uso de seguridad ciudadana de la policía. El día jueves vamos a estar en la reunión de seguridad ciudadana, peleando y debatiendo para que se pueda aprobar en el Consejo de Seguridad Ciudadana la implementación de cámaras en 153 unidades educativas. Estamos hablando de todo el distrito 1, 2, 3, 4 y 5. A la vez también, ayer lo hacía referencia el secretario general, el doctor Ceballos, indicando que ya se hubiese cerrado el contrato con Intel, obteniendo Wi-Fi en las 153 unidades educativas, en las 153 infraestructuras, y evidentemente tiene que ser de uso de ambos turnos en las unidades educativas. Es en lo que se ha podido conseguir. Hemos suspendido las reuniones en el tema de seguridad ciudadana, nos falta debatir, y también el tema de deportes, que también estamos solicitando implementos deportivos en todas las unidades educativas, esto para incentivar al deporte, y evidentemente tenemos esta reunión pendiente, ya eran muchas horas de debate, nuestras bases ya estaban por tomar las instalaciones nuevamente a la fuerza, y esto evidentemente nos iba a traer problemas y consecuencias. Es en ese sentido que hemos colocado esta reunión, firmado y pactado a ambas partes, con conformidad ambas actas, una acta del GAMS, una acta de nosotros, y bueno, esos han sido los resultados de un extenso debate y la toma de instituciones. Y estamos atentos nosotros y celosos de que los alimentos sean alimentos que contribuyan al bienestar de nuestros hijos, y bueno, que sean de altos rendimientos, y con muchas proteínas, vitaminas, minerales, como tienen que ser los desayunos escolares. Es un trabajo muy arduo, las mesas de trabajo no son sencillas, también tienen que entender los padres de familia y los del GAMS, si bien ellos perciben una renumeración económica, nosotros no lo hacemos, sacamos tiempo de donde tengamos que sacar, por esta responsabilidad social que nos ha emanado los padres de familia. Don Eric, muchas gracias, que le vaya muy bien, y esperemos pronto tener ya todos solucionados, seguridad, infraestructura, y alimentación en un desayuno escolar. Que le vaya muy bien, que tenga una excelente jornada. Gracias, muy buenos días, hasta luego.